Bueno, arranca otra vez cosas con historia. Claramente hay algunos cambios que van a ir quedando de a poco mejor. Ahora cambié de posición a la cámara y ya voy a arreglar esta pared. Pero mientras tanto va a estar así. Horrible. Lo más horrible que viven en mi vida. Pero vamos a lo que nos compete. Hoy vamos a ver la historia de Samoa la gorda. La frase más insentido de toda la Argentina, creo yo. Porque creo que la escucho desde que tengo 0,30 segundos de vida. Menos mal que aclaraba que tenía 30 segundos de vida. Podría decir 0,30 era absurdo. Pero 0,30 segundos solo que tenía tiempo en el bolsillo el chabón. ¡Uh! Acá tengo un minuto. Estaba re loco el chabón. Creo que me olvidé media hora en la mesa. La cuestión es que nunca entendí por qué se decía. No tiene sentido si se lo pone a pensar. ¿Qué tiene que ver una gorda con armas con quilombo? O sea, ¿qué piensa la gente? Que los gordos andan todos armados. Que no sé, ¿qué viven? ¿En un lugar muy inseguro? ¿O en Estados Unidos? Déjame en los comentarios por qué pensabas que se decía esta frase. La cuestión es que mantuve esa duda hasta el día de hoy. Que encontré el origen de la frase y es por eso que te lo voy a contar. Y como adelanto, les dejo que una persona gorda no tiene nada que ver con el origen de esta frase. Así que arrancamos. Todo arranca en España durante el siglo XIX. El país había... Maldita moto de mierda. Encima que estoy reoxidado, que me recuesta a la cámara después de una moto. Lo peor que me pasó en la vida. Como decía, todo arranca en España durante el siglo XIX. El país había entrado en una crisis económica generada en gran parte por la pérdida de colonias durante el principio del siglo. Como por ejemplo en Argentina. ¿Por qué les ganamos? Malditos gallegos. ¿Por qué habla tan raro, no? Encima Argentina ni existía todavía. Eh, tú lo que eres es gilipollas. Bueno, un poco por eso y también porque a principios del siglo la revolución francesa trajo un montón de ideas liberales que ya para esa época estaban muy asentadas. Entonces se empezó a dar estas dos cosas juntas. Un poco descontento de gente y también una gran disputa de poder a la monarquía. Es por eso que la población anticipaba el estallido social y como consecuencia surgieron diversos rumores callejeros en donde se decía que iba a haber quilombo y que en algún momento alguna revolución o algún movimiento revolucionario podría derrocar a la reina de ese entonces que era Isabel II. Básicamente vivían un típico diciembre argentino. Solo que sin helicópteros, porque no existían. Tengo que pensar mejor los chistes. La cuestión es que dentro de todos estos rumores había un movimiento revolucionario que era denominado por la gente como La Gorda porque esperaban que sea la revolución más importante de todas las revoluciones habidas por haber. Al mejor de los mejores de los mejores, señor. Y es por eso que era muy común escuchar en ese momento la frase de se está armando La Gorda o se va a armar La Gorda porque se referían a un alzamiento militar en contra de la reina. No sé por qué casi digo novia. Ven, como les dije al principio de este video, o sea, los gordos no tienen nada que ver con esta frase. Y menos los que tienen armas. Aunque igual pensándolo, si decían gordo por grande en ese momento, sí tiene que ver. Pero no me voy a poner a meter todo en ese quilombo de nuevo. Dije todo como el ordo. Habla bien, idiota. Habla bien o te mato. Los voy a matar a todos, especialmente a los idiotas del jurado. Porque la verdad es que si explico eso, el video se hace larguísimo, no termina más. Y también tengo paja. Mucha paja. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Ponele voluntad. Que por cierto, hablaba raca de mi conó, pero por cierto, en serio, ya hice el video de por qué decimos que paja en mi canal, en mi canal, en mi cuenta de Instagram. Pero bueno, todavía me falta hacerla en YouTube. Que eso, obviamente, lo voy a hacer este año que me propuse a hacer esos videos que a mí me gustaban mucho porque fueron los iniciales como los que más me llamaban la atención. Y bueno, lo voy a hacer de nuevo en mi canal. Así que si querés verlos, suscríbete para poder saber cuándo los subo. Y nada, así me ayudas también una banda. ¿Quién eres? No me importa si eres rico, no me importa si eres pobre, no me importa si eres cayer, Nicolás, un agente, no me importa. Finalmente, en 1868, el levantamiento de la gorda se concreta y la reina Isabel II se vio forzada a abandonar el país para nunca más volver. A este movimiento también después se le conoció como la Septembrina y también la Gloriosa. Aunque igual tipo la Gloriosa tiene nombre más de barra de fútbol que de un movimiento revolucionario. Como Racing, no sé, en vez de la Guardia Imperial, la Gloriosa. Así que nada, es por eso que hoy seguimos usando esta frase para conocer Mavardo. ¿Qué pasó con Isabel II? Se fue a París con la esperanza de alguna vez volver y continuar su reinado. Aunque eso igual no iba a pasar nunca más en la vida. Pero sí llegaría a ver cómo su hijo y su nieto volvían a España como los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII. ¿Qué pasó con la gorda? ¿El movimiento? Después de todo en la revolución, instauraron un gobierno provisional convirtiéndose en la primera experiencia democrática del país. Pero después de unos años, la forma de gobierno fracasó y la verdad es que no sé qué más pasó porque tendría que leer toda la historia de España y nada. La cuestión es que... alta paja, de nuevo. Ponele voluntad a la... Así que nada, eso fue todo. Espero que les haya gustado. No sé por qué hago. Así que nada, una vez creo que vi a algún youtuber hacer eso y fue como... Ah, voy a hacer esto todo el tiempo. Así que nada, espero que les haya gustado. Qué enfermo. Y espero subir algo la semana que viene, así el algoritmo me ayuda y bueno, empiezo de nuevo a subir videos como antes. Así además también me empiezo a ver más gente, el algoritmo me ayuda y toda la estupidez. Pero para que eso pase, tenés que suscribirte y comentar y toda la estupidez que escuchás en todos los videos y que te lo voy a volver a repetir ahora. Así que nada, ¡hacelo! Ayúdeme por favor, estoy enfermo. Así que nada, nos vemos el próximo fin de semana, me espero. Chau. 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 Chau.